¡Hola! Buenas tardes, estamos en Buenavista Quindío con Caterina Aristizábal, Alejandro Salazar y la empresa Quindío Aventurero. ¿En cámaras? Un choqueo de dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. ¿Cómo que se siente Caterine? ¿Aquí está? ¿Aquí está ahí? Disfrútalo. Disfrútalo que se me está despegando. Ya nos estamos en el aire. Ya, con tu bravo. Ok, sin confianza. Una vez más, voy a contar hasta tres y recuerda correr con ánimo, ¿ok? Listo. Con resistencia, Caterine. Preparadas. Uno, dos, tres, vamos. Dile. Segunda, dile. Tiro, Caterina. Con algo, Caterina. Caterina, Caterina. Caterina, Caterina. Caterina, Caterina. Caterina, Caterina. Caterina, Caterina. Caterina. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa si el agua no te lo ha dicho que se puse? ¿Y el agua está preparado? ¿La agua se me va a llevar el agua? ¿La venta amarilla? ¿La venta amarilla? ¿La venta amarilla? ¡Oye! ¿Qué pasa si se puso la venta amarilla? nos destruimos Katerine, chao, ¿te gustó? sí, muy bueno listo amigos, recuerden volar con Quindío Aventurero, chao